En este momento vamos a conectar con nuestros amables televidentes previo a una entrevista que tenemos muy interesante. Tenemos a Edwin Amarles Reyes, coordinador del Departamento de la Defensoría Pública y a Marlene Leidy, Altagracia Vicente, defensora pública también. Ellos nos traen el tema desafíos en las cárceles dominicanas, reforma para mejorar el sistema penitenciario y ellos han realizado todo un estudio para darnos a conocer qué arrojó dicho estudio. Con ello vamos a hablar en la entrevista principal de este lunes 8 de mayo. Vamos a ver, ¿quiénes están contactándonos a través de la... porque previamente a la entrevista... Ok, no, vamos a continuar. Ah, bueno, no hay... Me gustaría, Francis, inmediatamente haré los buenos días, la bienvenida a cada uno de ustedes. Cuando leo el título de la investigación que hicieron, desafíos en las cárceles dominicanas para mejorar el sistema penitenciario. Antes de hablar de esos desafíos, me gustaría que nos pongan en contexto de cuál es la realidad de las cárceles en la República Dominicana. Bien, muchas gracias, gracias a ustedes. Acércate un poquito. Por la invitación a este programa. Fíjense que nosotros hemos investigado a fondo y todos los años hacemos un informe de cuál es la condición de las cárceles de República Dominicana. Y en este informe nosotros damos a conocer la realidad, lo que está pasando en los centros de privación de libertad de República Dominicana. Para ponerlo en contexto, aquí hay una sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Esto trae como consecuencia y trae consigo que se detecten entonces muchas enfermedades, pacientes psiquiátricos, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, con todo un sinnúmero de enfermedades. Además de esto, esto crea insalubridad en los centros de detención. Y esto trae consigo enfermedades de la piel, como dermatitis, entre otras. Y además, las condiciones en que están los centros ahora mismo, con esta sobrepoblación. Problemas para los traslados, problemas para la alimentación, problemas para recibir asistencia médica. Y todo este conjunto de problemáticas afecta directamente, no solamente los derechos fundamentales, sino lo más sagrado, los derechos humanos de esa persona. La dignidad humana de los privados de libertad está siendo afectada. A propósito de eso, básicamente en América Latina, y muy especial en la República Dominicana, se tiende a pensar que los que están en prisión preventiva, incluso ya los penados, no tienen derecho. Incluso hubo una persona que denunció hace unos cuantos días en redes sociales que estaba en mala condición, que no tenía cama, que estaba durmiendo en el suelo. Y vi mucha gente en las redes publicándole, ¡Ah, mira el angelito! Pero tú estás demasiado cómodo donde tú estás. Entonces hay una creencia, ¿verdad?, de la sociedad prácticamente en sentido general de que los penados, los que están privados de libertad, no tienen derecho a decir que se la sean. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esta conducta social? Mira, es que no es que no tienen derecho. Es que los derechos no se pierden en ninguna condición que esté la persona. Los derechos humanos no se pierden. Entonces, garantizar esos derechos es una cuestión que también está positivizada en nuestra legislación. Si no vamos a la ley más reciente, la ley 113-21, todos estos derechos son garantizados y deben de estar protegidos de parte del Estado. Entonces, el Estado es responsable, es responsable de garantizar cada uno de esos derechos. Y fíjate que aquí hay algo importante que tú traes a colación. Los presos preventivos, estos aún más, son los que necesitan una atención especial. Mayor garantías. Porque todavía son inocentes. Todavía no hay una decisión que diga que esa persona es responsable de ese hecho. Entonces, hasta tanto, hasta tanto, con ellos debe de haber un plus en cuanto al resguardo de garantías. Marledy, vas a apuntar algo. Sí, sí, agregar un aspecto. Cuando hablamos de privados de libertad, no podemos hablar de una persona, como dice Edwin, que perdió su condición de ciudadano. Cualquiera de nosotros se puede haber sometido a un proceso penal. Cualquiera de nosotros, con una presunción de inocencia intacta, por un incidente, por un asunto familiar, por cualquier situación, no podemos ver en una condición de privados de libertad. Y queremos que a un familiar nuestro, a un hermano, a un padre, se le respeten sus derechos fundamentales. Que tenga comida, que tenga atención médica, que tenga un lugar digno en donde permanecer el tiempo de su privación de libertad. Entonces, no lo podemos ver como una parte aislada de la sociedad. Porque es una parte de la sociedad. Y que cualquier persona se puede ver sometida a un proceso penal y tiene todas las garantías constitucionales. El único derecho que se le priva a una persona privada de su libertad es ese, la libertad. Pero todos los derechos que la Constitución le consagra como ciudadano deben de serle garantizados. Muy bien. Eso hay que entenderlo. Y precisamente es la preocupación saber que de condenado es mínimo para los que hay como preventivo en la República Dominicana. Julio quería hacer una pregunta. Sí. Mi pregunta va, en los resultados de la investigación, hay una segregación a la región nordeste. ¿Cuál es la situación en las cárceles o los privados de libertad en la región nordeste? Agregar ahí, perdón. Cuando hablamos de las cárceles en la región nordeste, ¿cuántos recintos tenemos aquí? ¿No pueden...? Bien. Para allá vamos. Bien. San Francisco, como departamento judicial, abarca cuatro jurisdicciones. Está Nagua, María Artinidad Sánchez, Samaná, Salcedo y San Francisco. En estas cuatro provincias tenemos entonces, aquí en San Francisco, el CCR, o el Centro de Privación de Libertad CCR, y la Fortaleza Duarte. En Salcedo tenemos la Juana Núñez, que también tenemos hombres y mujeres. Lo mismo opera en Nagua y Samaná. Tenemos la Olegario Tenar en Nagua, que opera con hombres y mujeres, y también la de Samaná, la Santa Bárbara, que opera con hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de la investigación? Fíjense que con relación al CCR, que es San Francisco, aquí donde nosotros estamos, San Francisco con el CCR no tiene un problema de hacinamiento, porque el centro está diseñado para 582 internos y actualmente tiene 490 aproximadamente. O sea, ahí, por lo menos, las condiciones de poder tener el espacio para poder dormir tranquilo, tener espacio de recreación, tener ciertas condiciones garantizadas, están cubiertas. Si tenemos problemas, no es que todo está bien. Por ejemplo, el CCR solamente tiene un solo vehículo, y tienen audiencia en distintos tribunales del país. Esto dificulta muchas veces el traslado de los internos, y esto atrasa los procesos. Problemas también que podemos detectar en el CCR, problemas de salud. Allá solamente tenemos un médico pasante para atender a los internos y una enfermera. Que tampoco suplen medicamentos. O sea, salud pública no le suple al centro los medicamentos que ese médico necesita para tratar al interno. ¿Y quién se los suple? ¿Cómo manejan esta parte? Él de manera voluntaria consigue donaciones y gestiona para llevar lo que él puede conseguir. Incluso lo compra, me dicen algunos internos que a veces lo compra desde su propio bolsillo. Sí, claro, por la situación de los... Pero eso es grave porque... Terrible. Si hablamos de que hay un dispensario destinado a los fines, debe de tener por lo menos una curita. Al parecer, el dispensario ni siquiera cuenta con médicos, tampoco cuenta con recursos para suplir. Yo entiendo que debería ser un aspecto de que salud pública debería prestarle atención, porque eso es un foco de contagio y que se multiplica. Cuando él termine con la intervención, para hacerle una pregunta a Marlene. Sobre la pregunta. Aparte de esto, en este centro tenemos internos psiquiátricos, en el CCR. Tenemos aproximadamente 40, 40 y algo. Aquí. Aquí en CCR. De estos internos... Que son los que se refería, perdón, Yer Yang, que a veces se ven en la audiencia totalmente fuera de sí. Exactamente. Estos internos sí que causan un problema. Incluso el año pasado hicimos el primer encuentro con la sociedad franco-macorizana y una de las primeras cosas que solicitábamos, la directora del centro y nosotros, que le apoyamos en todas las actividades, era esto, es que la sociedad franco-macorizana se involucre con este centro y nos puedan dar asistencia con las cosas que se necesitan ahí, porque es un trabajo de todos. Pasando a la fortaleza Duarte. Aquí es que nosotros tenemos el mayor problema. Señores, eso está ahí. Nosotros vivimos con esto, pasamos todos los días por ahí. Por fuera se ve muy bien. Pero cuál es la realidad de este centro. Aquí hay una sobrepoblación de más de un 100% de privados de libertad. Este centro, y aquí voy a sacar algunas estadísticas para poner esto en contexto. Miren, con relación a este centro, fue construido y tiene capacidad para 147 privados de libertad. Actualmente tiene 367. No lo corro. O sea, está sobrepoblado con 200 internos que no hay condiciones para tenerlo ahí. ¿En qué época fue construido? Este informe lo hicimos, esta es estadística, son de diciembre. Ok. De diciembre. En la actualidad, pero se persisten, se mantienen. Siempre el sistema se mantiene con la misma cantidad de privados de libertad. O sea, salen 10, pero entran 10 más. Y aquí, ya dándole paso a Marley, miren, con relación a esto, es importante destacar que aquí en este centro no hay un comedor para que los internos puedan acceder a la alimentación. No hay un, ni siquiera tienen, son dotados de utensilios de cocina para que puedan acceder a la alimentación. Ahí hay internos que reciben su comida, la que le suple el centro, en un plato higiénico. Estas son las condiciones. Hay muchos internos que están enfermos, muchas condiciones de salud. Y obviamente que estamos haciendo este llamado mayormente es a las autoridades de los centros penitenciarios para que presten atención a la situación que se está viviendo. Y eso no es solamente aquí en San Francisco, eso es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Edu, luego de tu intervención, quiero preguntarle algo a Marley. Hablamos de reformas para mejora del sistema. Pero antes de hablar de reforma, que conlleva cierto tiempo, la situación del momento, que son temas básicos, esenciales. Por ejemplo, la comida, los medicamentos que está establecido, que se supone que salud pública debe de cumplírselo a esos centros. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de las autoridades? Se acercaron en el proceso de investigación, obtuvieron algunas impresiones. ¿Qué tú nos puedes decir de lo del momento, no de una reforma o de cambios en lo adelante, sino de las situaciones básicas a resolver? Fíjate, lo de la reforma, hay un problema estructural. En República Dominicana nos acostumbramos a modificar la ley, pero no creamos estructuras para que esa ley funcione. Porque el sistema penitenciario, en el año 2021, se implementa una nueva ley del sistema penitenciario, que busca mejorar esas condiciones. Porque la Oficina de Defensa Pública realiza ciertamente esos informes cada equitiempo, y se detectan situaciones inimaginables. Pero la realidad es de que las autoridades del centro trabajan día a día para la mejora del sistema, pero falta colaboración. Como decía Edwin, salud pública tiene que involucrarse con el centro a los fines de colaborar con los aspectos de un psiquiatra. En el centro de corrección y rehabilitación de Bicel Valle, con la cantidad de internos que hay psiquiátricos, la psiquiatra que estaba de planta en el centro renunció. Hace de eso unos 7, 8 meses, y no se ha designado todavía. Entonces, ¿quién realiza la designación? Evidentemente que salud pública, porque aunque la ley plantee que en el centro debe de haber un psiquiatra, si el estado no provee la designación de un psiquiatra, pues el centro va a estar sin psiquiatra. Si no suplen los medicamentos, si no suplen los alimentos, y el sistema se diseña para que funcione. La ley se diseña para que funcione. Pero la preguntita también donde quería escuchar es, las autoridades, ustedes se acercaron a ellas, ¿qué inversiones recibieron directores de salud pública y demás? Bueno, no nos acercamos de manera directa a esas autoridades, porque como defensa pública hacemos un levantamiento con la realidad del centro. La oficina, la comisión de cárceles de manera específica, visita el centro, entrevista a los internos, entrevista al director, y el director plantea su realidad. Los internos plantean su realidad también, que es un poco diferente a la que muchas veces plantea el director. Y la queja de los directores es básicamente esa, la falta de recursos. Ellos dicen, ¿qué hago? Tengo las manos atadas. Necesito trasladar a un interno, pero si no tengo un vehículo, no puedo hacer el traslado. Necesito, y esa es básicamente la queja de los directores de los centros. Una pregunta. En términos de acción, ustedes tienen una responsabilidad de representar a muchos de ellos. Estadísticamente no te puedo decir qué porcentaje, pero sí es la gran mayoría. La gran mayoría son usuarios de nosotros. Y si hacemos acciones. Por ejemplo, el año pasado, a finales de noviembre, nosotros hicimos una acción de amparo. Esa la hicimos en contra de la cárcel de Nahuatl. A los fines de que se designara allá a un médico psiquiátrico. Porque había un tema de acceso a la justicia. Para una persona acceder, por ejemplo, a una libertad condicional, necesita un sinnúmero de documentaciones de parte del centro. Pero si no hay un médico, ¿quién se la va a proveer? Me pasó a mí con un caso. Nosotros hicimos un amparo, fue acogido y notificamos ya la decisión a la Dirección General de Prisiones. Se lo pedimos a la juez, a Insolina, aquí, y ella lo ordenó. Las investigaciones traen resultados para solucionar la problemática que se está dando, la situación que hay. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué se puede hacer para mejorar sustancialmente las condiciones de los detenidos o que están privados de libertad? Bueno, el punto esencial, porque el informe arrastra varias situaciones. Punto número uno, la sobrepoblación carcelaria. Como decíamos, por ejemplo, en el CCR no existe tal sobrepoblación, porque incluso el centro actualmente solo recibe internos, por ejemplo, con prisión preventiva, los internos de garantía van a la fortaleza, pero en la fortaleza existe una amplia cantidad de personas condenadas definitivo que deberían estar en un centro de corrección y rehabilitación. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema? Trasladar esos internos. Y es la recomendación, por ejemplo, que hace la oficina en el informe. Intercambiar. Exacto. Esos internos que están en el viejo modelo, que todavía en la fortaleza Duarte funciona ese viejo modelo, no hay escuela, que las condiciones de hacinamiento, trasladarlo a un centro en donde se le aseguren a esos internos esos derechos fundamentales que tenga un espacio digno, que tenga un comedor, que tenga una escuela donde pueda recibir educación. Yo creo que esta es la propuesta fuerte. Exacto. Esta es la propuesta fuerte por lo que estás diciendo. Que la cárcel menos propicia es la que está belgando los condenados, que deben pasar años que ya tienen su condena definitiva. Entonces, debieran de estar reintegrándose en las labores que hay allá en el CCR y pasar aquí a ser una cárcel menos activa. Totalmente. Ok, ya lo entiendo. Entonces, en este centro. Muy bueno. Un detalle. Precisamente, ustedes hablan de la sobrepoblación carcelaria. La mayoría de esos privados de libertad, y estadísticamente es así, son preventivos. ¿Cuál es la posición de ustedes que sí pueden, en verdad, expresarse de manera más abierta frente a la posición de los jueces y la prisión preventiva? ¿Cuál es la posición de ustedes que ven tantos casos sobre el aumento constante de la prisión preventiva en casos que ni siquiera hace falta aquí en la República Dominicana? Bueno, mira. Ustedes no tienen miedo, ¿verdad? No, no, no. No, no. Imagínate. No, nosotros sí. Hay un detalle con esto. Este informe se presentó el día 12 de marzo en la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba presente la representación de la Procuradora General de la República y estaba presente el magistrado Fran Soto en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ellos concluyen con las mismas recomendaciones que nosotros hacemos en el informe. Hay que ser conscientes al momento de dar una decisión como juez. Lo mismo que hace la Procuradora cuando dice a los ministerios públicos que sean conscientes al momento de presentar una solicitud de medida de coerción. Porque si nosotros como operadores no somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos solicitando una medida o cuando estamos imponiendo una medida, no sabemos a qué realidad estamos enviando a un ciudadano. Está bien, Edwin. Esa es la parte romántica, ¿verdad? Ustedes la saben. Tú quieres la pregunta. ¿Cuál es el... Vamos ahora a ligarlo con un ching de piedra. ¿Cuál es el porcentaje, si se tiene más o menos aproximado, de solicitud de presión preventiva que hace el Ministerio Público aquí en San Francisco? Sí, pero... 90%. 90% de solicitud. O sea, 90% de las solicitudes son de presión preventiva. Y más o menos, de los casos que ustedes llevan, de ese 90%... ¿Cuánto no han librado? ¿Cuánto se concede, aproximadamente? De ese 90% se concede un 80%, bueno... Casi la totalidad. Sí, porque realmente, mira, al sistema, por ejemplo, a la oficina ingresan mensualmente una 20, 30 medidas de coerción. Solicitudes, no, no, aproximadamente 70 solicitudes. De esas 70, podemos decir que por lo menos 50 se van con prisión. Porque hay una realidad, y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. El Ministerio Público, la Procuradora, le dice, no podemos ser inconscientes al momento de pedir prisión preventiva. Pero cuando el Ministerio Público no pide prisión preventiva y pasa una situación, ese Ministerio Público es sometido porque no pidió prisión preventiva. Entonces, hay una doble moral del mismo sistema. O sea, no me pidas mucha prisión porque tenemos una sobreprobación carcelaria. Pero tú, fiscal, que no me das esa prisión, no me solicitaste esa prisión, en un caso que tú investigaste y entendía que no procedía a la prisión, yo te investigo porque tú no solicitaste prisión y debías solicitar prisión. Entonces, debemos de concientizar y de materializar eso que propagamos. O sea, sé consciente y di, ciertamente, ese Ministerio Público actuó bien por no pedir la prisión porque la prisión es excepcional. Y lo dice la ley, lo dice la Constitución. ¿Cuáles casos conllevan prisión? Casos graves. Robos simples no conllevan prisión preventiva, pero el Ministerio Público se cuida y pide prisión preventiva. El juez se cuida y da prisión preventiva. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Porque ese mismo que se le da la libertad en ese momento, es probable que ya en la tardecita, noche, estés robando. Sí, pero estás robando, ¿por qué situación roba? Estás robando porque está en una investigación, pero se comprobó que robó. Porque hasta que una sentencia firme no dice que él robó, él no ha robado. Exacto. ¿Vas a apuntar algo para hacer? Déjame aclarar esa pregunta. De esa prisión preventiva que el tribunal da, en principio, al juicio no llega ni la mitad de personas privadas. Es verdad. Y la otra mitad que llega en prisión preventiva son descargados. Exacto. Entonces, estamos acumulando el sistema con privados de libertad que al año obtienen su libertad por una variación, por un desistimiento, por un descargo. Eh, Marley, creo que de fondo estoy escuchando la música y dos aspectos importantes de toda investigación. Conclusiones a las que han llegado y, por supuesto, las recomendaciones que hacen. Uno y uno puede. Número uno, violaciones carrafales a derechos humanos. Esa fue la primera conclusión a la que hemos llegado. Hay una... El diagnóstico. Ese resultado del diagnóstico. El resultado de la investigación. Hay mucha vulneración a derechos humanos. Carolina después quiere saber la medicina. La medicina. Y vamos para allá. Número uno, entonces decía sobrepoblación, violación a derechos humanos, muchos enfermos que necesitan asistencia. Esto es el diagnóstico. Ahora, recomendaciones. Creación de políticas públicas a los fines de poder dar y garantizar esos derechos humanos. Una acción de involucre total de todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia a los fines de mejorar la situación de los privados de libertad. Marle, ¿puedes agregar algunos cuantos? Sí, claro. Yo entiendo que también el aspecto de la colaboración interinstitucional. Por ejemplo, tenemos los servicios que ofrecen educación, los servicios que ofrece salud pública, los servicios que... Muchos que están cobrando sin trabajar. Exacto. ¿Verdad? Que de verdad, que de verdad, el Estado colabore con esos centros para que se garantice, que se destine de manera eficiente una persona que limita cursos técnicos a los internos, que eso es lo que los internos necesitan. Pero, ¿no? ¿Está establecido en el nuevo modelo? Lo de los cursos técnicos. Sí, está establecido, pero no funciona. Por ejemplo, en la Fortaleza Duarte no hay una escuela. En Nahuatl no hay tampoco. En Nahuatl no hay escuela. Y hay solamente 22 centros de corrección en el país completo. Exacto. Que hay prácticamente en la mitad son viejos modelos y esos viejos modelos no funcionan ni siquiera en la escuela vocacional. Ustedes no ponen en su propuesta como solución identificar de forma progresiva, es decir, controlada, los condenados a cumplimiento entre 5, 10, a 20 años, llevarlo allá y traer aquí porque entonces sería cargarle de preventivo a donde haya condenado. ¿Cómo harían eso? Esa segregación ya está establecida es un asunto de cumplimiento es un asunto de cumplimiento inclusivamente. No se pueden ir a responder a esta pequeña pregunta ustedes que son guapos y pueden hacerlo porque son autónomas hay que destacar eso son una institución autónoma no dependen de ninguna institución particular. El manejo de los privados de libertad es decir, quien administra la prisión es precisamente la Procuraduría que es el ente que te persigue. ¿Están ustedes de acuerdo con que eso se mantenga así? Es decir, como quien dice, tu enemigo es el que te administra la libertad es decir, que cuando tú vas a salir te dan una garantía económica y tú vas a necesitar la firma de un fiscal para tú salir de la cárcel. Eso debe ser administrativo. Debe ser algo administrativo. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Tú quieres sacar a colación el Ministerio de Justicia que se quiere crear básicamente. Tú sabes que hay un proyecto que incluso ya se tiene un borrón con la creación del Ministerio de Justicia pero sí debería ser una institución independiente. No dependiente directamente de Procuraduría, no dependiente directamente del Poder Judicial a los fines de que sí se puedan garantizar de manera efectiva los derechos de las personas. El Patronato. ¿Ustedes tuvieron contacto con el Patronato? Cuando tú te refieres al Patronato. Es el Patronato de Asistencia del CCR. Hay un Patronato. Ah, no. No, porque este levantamiento lo hace la institución. No, no, me refiero ustedes saben que hay un Patronato porque usted mismo decía que estaba aspirando a que las instituciones y Marileiro también lo dijo que estaba necesitando que haya más relación interinstitucional incluyendo que si hay un Patronato donde yo he visto notables que aparecen en las actividades cada cierto tiempo de la cárcel modelo de San Francisco de Macorís tengo entendido que este encuentro debe darse donde ellos escuchen y vean este proyecto o lo que ha sido el resultado de esa investigación. Primero, planteándole la problemática que es muy probable el Patronato desconoce. Yo no creo que desconozca porque en realidad esto, señores, señores, esto se sabe con el simple hecho de visitar un centro de privación de libertad usted se da cuenta. Una preguntita, bueno, perdón, ya. No, 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 dale, dale. Mira, algo que plantean muchas veces me parece sobre todo Gerjan, creo que es acá, sobre el papel del Ministerio Público y las cárceles que, Amado, básicamente, que el Ministerio Público en esta gestión ha olvidado los recintos carcelarios del país. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Es verdad que, miren, Germán, no ha visitado ningún pueblo, no ha ido a ninguna cárcel. Señores, esto no es un asunto simplemente... Perdón, insistúo el nombre porque ellos son que manejan más. No es simplemente de esta gestión, señores, esto es un asunto más grande. Si ellos no me demuestran que me han visitado una casa y me voy del programa. Señores, esto no es un asunto solamente del Ministerio Público. Yo recuerdo que ya estuvo ahí porque ustedes no supieron eso. Es un asunto de gobierno central, señores. El gobierno no le interesan los centros de privación de libertad porque ahí no hay voto. Ah, bueno. Dios mío. Se resolvió el problema de ustedes que están trabajando mucho y no le están pagando los colegios. ¿Cuántos casos tienen cada uno de ustedes? Bueno, en la oficina de nosotros tiene aproximadamente siete mil cuatrocientos y algo de casos. Y somos prácticamente siete defensores. Pero si lo dividimos a mil. Es a mil. Le tocó a mil. A mil. O sea, a diario diez, ocho, Usted va a tener que contratar a unos abogados que están sin oficio. Estamos necesitando porque abogados que quiera, que quiera, que me lleven los currículos. Pero humanamente es imposible. Humanamente. Prestarle la atención de vida. O sea, tú podrás subir a la audiencia, pero atender a un usuario conlleva atender a sus familiares. Ella no puede hablar con nadie caminando en los pasillos. En el pasillo tú tienes que atender a los usuarios porque materialmente tú no puedes andar con cinco expedientes y llegar al tribunal te buscan una locura. Mira, gracias a ambos, Edwin y Mariledi, por la entrevista, por venir aquí a presentar nuestra realidad es preocupante y debemos accionar. Y desde este medio y desde Telenor pedirle a las autoridades que se acerquen al centro para que empiece por lo menos a suplírsele medicamentos y por lo menos que visite periódicamente un médico titulado al centro. gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias.